Bienvenidos a la cripta Dame tu cosita 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 Muévete para aquí, muévete para allá Dame tu cosita Toma Cosita Cosita No hay energía Toma, cosita, cosita, dame tu cosita, ay toma, cosita, dámela, dámela bien rica, vámonos acá pa' la esquinita, ok, dámela que está bien bonita, mamacita, dámela, dámela pa' aquí, dame pa' llevar, a mí me gusta como tú lo meneas, muévete ese pampa, mi hijita, bienvenidos a la cripta, dame tu cosita, 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 d Baby, tú me tienes como loco, my lady Cuando tú lo mueves, tú me pones crazy Así que muévese, bamba, baby Ok, dámela, dámela pa' aquí, dame pa' llevar A mí me gusta como tú lo meneas Muévete ese bamba, mi hijita Bienvenidos a la cripta Dame tu cosita 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 Muévete para aquí, muévete para allá Dame tu cosita Dame tu cosita Dame tu cosita Dame tu cosita Dame tu cosita